Locales. Extracciones de plasma en el Hospital San Martín. Se realizó un total de 298 extracciones, ya que muchos de ellos donaron más de una vez. Se destaca la presencia de donantes de distintas localidades de la provincia. Comienza hoy martes el pago de haberes con aumento a estatales entrerrianos. El gobierno de la provincia inició hoy el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de mayo hasta 40.000 pesos. La municipalidad reduce la presencialidad pero garantiza servicios esenciales. Desde el 31 de mayo habrá guardias mínimas para disminuir la circulación de empleados y cuidar a la comunidad.